Música Estamos en el restaurante La Guacapuyana y ha habido hoy un evento de presentación de un libro que se llama Nikkei es Perú, ya te puedes imaginar de que se trata y si no te imaginas, cómpralo pues ¿Cómo está? ¿Tú que tienes como cuántos años en Perú? ¿Como 40 ya? No, son 28 Hace 38 yo tenía como pito Pero yo te escucho hablar como peruano Bueno, falta, falta porque habilidad pero no importa Pues no tomas, se te va olvidando ¿Qué te gusta de la presentación? Bueno, yo estoy muy contento porque es mi hija, Josefina ¿No te hablaba de Josefina? No, es su hermana No, te agradezco, pero hay muchos años de diferencia entre Josefina y yo ¿Cómo te hace con el orgullo? Y ella pues que anda presentando el libro tan importante Quiero decirte que estoy acostumbrada a que Josefina nos dé este tipo de demostraciones de su trabajo y todo el empeño que ella pone en el trabajo Pero hoy día me he sentido especialmente orgullosa porque tiene una facilidad de palabras, Josefina Ella es la cuarta de mis hijos, pero siempre fue la chiquita especial Hay que disfrutar el libro porque la verdad que es una preciosidad No lo he leído todavía, lo he ojeado, pero es una maravilla del libro Pero es de aquellos libros que se ponen en las mesas del centro de la sala No, pero también se lee, se lee y se disfruta Y luego se deja ahí para tenerlo a mano, para verlo frecuentemente Hay que cocinar también Porque ver un libro de comida y que no te provoque Sí, me provoca comer lo que veo en las fotos Pero el libro no lo vayas a comer ¿Ya han contado que acaba de comprar un libro para tu señora? Entre tu aniversario de matrimonio y todo se merecen Acá entre nos, sé que los estén regalando en la puerta Que no quiere que le diga Me compras un omita Te va a regalar un libro por tu aniversario Le encantó la idea, oye Me emociona verte Ay, gracias No nos conocemos, ¿no? No, no nos conocemos, pero te veo en la tele ¿Qué haces rodeada de tanto hombre? De tanto, bueno, no sé No sé No sé si son tantos, digo, son cuatro Doy fe, doy fe ¿No fe? O sea, doy fe que todos son chicos ¿Qué?